Queda poco más de un mes para que comiencen las Fiestas Patrias 2023 y una de las actividades es el traslado de la Antorcha de la Independencia desde la Georgina en el Cerro de la Muerte hasta el Parque de San Isidro del General. Los encargados de la Comisión Cívica trabajan en esos detalles. Lo de la Antorcha, lo que es la Comisión Cívica ya arrancó, ya arrancó con las reuniones y todo lo que tiene que ver con los procesos de conformación de las diferentes comisiones, por ejemplo lo que es el recorrido de la Antorcha ya estamos trabajando en todo lo que tiene que ver con lo que es la logística, la parte del transporte, la parte de alimentación. Sobre la cantidad de estudiantes que van a realizar el traslado es un aspecto en lo que están trabajando en este momento. La invitación a las instituciones que van a tener la oportunidad de hacer los recorridos, tanto el recorrido A que llamamos, que es de la Georgina San Isidro Centro, y luego el recorrido B que sería de San Isidro Centro Convento, Sonador, ¿verdad? Ya estamos trabajando con eso y sí, principalmente ya invitando a las instituciones a ver con cuántos chicos vamos a contar este año. Perfecto, profesito. Eso era. La llegada de la Antorcha es una de las actividades más llamativas, junto con los faroles y los desfiles en la celebración de nuestra independencia.